hola chicos qué tal cómo lo lleváis bueno ahora le he estado estáis viendo ya una semana ya de excremento esto es una semana que lo limpio toda la semana toda la semana aquí está excremento de una semana excremento de una semana excremento de una semana bueno qué tal amigos perdí con reclamos os comento hoy que ayer ayer vi un vídeo en youtube en el youtube un vídeo de un hombre un aficionado ya está ya está ya está déjame hablar déjame hablar de un aficionado que que te puso los terrenos en el youtube unos terrenos vaya cosa bonita qué bonito tenía es de madera de una madera de una madera especial que hay de madera de creo que madera marina o no que yo así tengo estos estos terrenos los terrenos estos que están aquí es de madera marina no y calla y esto pues llevo yo yo que hace 30 años con ella con los carlos con los terrenos esto estos son desgarvanizados entonces de de sapas en esto esto estos terrenos eran para dos compartimentos se le quitaba la trampilla de aquí aquí tenía la tierra y aquí en este lado pues tenía el comedero yo le cerraba y cuando yo quería pues les estaba tierra esto no esto había que dejarle la tierra dio 15 días o lo que fuese y le sacaba con los cajones le tiraba la tierra y le echaba tierra nueva y y entonces le puse estas mallas ahí para que no pisaran los excrementos en que ya hay que limpiarlo como he dicho antes y le puse esas mallas para que hay ya los de la tierra no cuando me parecía les estaba tierra y cuando no pero con todo y con eso con la tierra se me morían en verano los pájaros por qué o 15 días se comían los excrementos que se lo ha explicado muchísimas veces la tierra algunos compañeros de la otra vez está este hombre con la tierra es que lo tengo que contar porque como vean me pasó tantísimas cosas con estos animales y la tierra entonces lo que os digo digo es que ayer o antes bien yo tuve un hombre un aficionado que que unos terrenos preciosos preciosos señores en los terrenos tienen su compartimento como yo los tenía hace 30 años porque desde entonces no he hecho tierra a mi pájaro ni le chavé mi pájaro van a seguir como están porque yo tengo mi forma de entenderlo y voy a seguir esa forma no bueno vi esos terrenos preciosos porque tienen los comederos a un lado y una malla para que los excrementos caigan debajo y en esta parte de aquí pues tiene una tú le abres la trampilla y el pájaro viene y se revuelca en la tierra después tiene un cristal que se le pone el cristal para que la tierra no salte para afuera sino se queda todo ahí dentro y el porverío que suelta pues ahí precioso precioso así se puede tener así se puede tener los pájaros con la tierra quitarle la tierra limpiarla y sale tierra nueva y que se revuelquen allí y tener la continua claro que sí pero yo antes cuando tenía la tierra continua y me dijo un veterinario que porque le expliqué que se me moría en verano cuando no estaba en la arena la tierra saca lo saca del terrero y en unas puertas le pone tierra meter para la jaula lo pone en la tierra que se revuelca y luego a su sitio solo limpio verá como antes de mueren pero claro a yo a ver los terrenos de este hombre que presentó ayer en youtube pues me ha parecido estupendo así se puede tener los paros se puede tener yo cuando he explicado siempre lo de la tierra a los terrenos y he explicado siempre mi forma de la tierra pues siempre me han dicho de todo este hombre con la tierra siempre siempre se ha tenido tierra toda la vida había tierra pero cuántos se morían señores cuántos se morían ahora ya pues con la forma que hay de los terrenos de los compartimentos quitarle la tierra ponerse la nueva y volver a poner pues si se puede tener pero yo os digo que cuando yo el veterinario me dijo quítale la tierra quítale la tierra y lo deja sin tierra y lo saca afuera callaros callaros dejadme hablar y pues yo seguí así quitarle la tierra le ponía es que no me dejan hablar no me dejan hablar están ahí aquí a ver si aquí a ver si aquí se escucha mejor bueno yo seguí lo que me dijo el veterinario no me dijo louis saca los pájaros a la tierra nos ponen unas puertas y que se revuelca y luego vuelve a meterlo pero claro estos animales son muy golosos con la tierra no le encantan disfrutan muchísimo con la arena no porque es lo suyo antiguamente se le echaba arena se le echaba tierra para quitarle los los piojillos hoy como hay tantos preparos y tanto mejorza y hay cosas para los animales para el piojillo pues hay cosas y condimentos que no tengo porque sale tierra y entonces yo me refiero a lo que yo me pasaba con los pájaros por eso yo me prometí de no sale más tierra ni nunca más tierra que me perdone a que que escuche lo que estoy hablando ahora mismo y diga otra vez que esté este hombre con la tierra lo digo lo repito vuelvo a repetirlo y sigo repitiendo y toda mi vida bueno pues yo cogía el paro y lo sacaba afuera con la jaula la jaula lo metía en la jaula y lo ponía en la en las puertas que se revolcara claro como están tan deseosos de tierra pues lo metía y salían con la jaula descolgada se le partían por aquí porque claro al no ejercer las alas al no ejercerlas al no estar en un terrero grande en un voladero que es que se que se peluquen que no es igual metido en un terrero pequeño con poco espacio que no se pueden mover las alas no las no las ejerce que pasa que cuando el paro lo mete en tierra se le parten las alas porque están muy tiernas y los paros están con las alas descolgadas que eso le pasará a muchísimos a muchísimos aficionados eso me pasaba y dejé la tierra otra cosa cuando yo ponía el paro lo sacaba del terrero y lo metía en las puertas otra vez que le pasaba que como tienen tanto deseo de tierra tanto de ser a estos animales por lo que quiere es tierra para revolcarse porque es lo suyo no es lo normal pum 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 se jartaba de tierra se ponían el bus embuchado de tierra yo lo cogía lo metía en el monadero en el terrero en el perecero sin tierra al otro día el pájaro muerto ¿por qué? porque se había hinchado se había hinchado de comer tierra y eso se les espoja y el animal embuchado se le movían los pájaros igual de esos de 30 años o 40 años de lo que estoy hablando hoy he visto esos terrenos tan bonitos, tan bien hechos, tan preparados y si se le deja la tierra continua, pues sí, pero siempre limpia, que el pájaro se revuelque no se les partirán las alas ni se jartarán de tierra yo a lo mejor en entonces, pues lo hacía mal no lo hacía bien, y eso es lo que he explicado siempre, y como antes cuando yo he dicho de la tierra y no me he explicado, como me he tenido que explicar pues ha pasado siempre los debates que ha habido entre la tierra y el recorte de mis pájaros no recorto nunca mis pájaros porque yo un pájaro, sin saber lo que es no lo puedo recortar porque si no me sirve, lo he dicho muchísimas veces en los vídeos, si no me sirve ¿para qué quiero yo el pájaro recortado? no lo puedo soltar si, echarlo en un voladero si, pero siempre no se va a echar en voladero hay pájaros que tú dices bueno, ¿qué hago con él? lo voy a soltar porque no me vale soltarlo en el campo pero claro, con los vuelos sin vuelos ahora, si tú ya has probado el pájaro sabe lo que es tu pájaro está disfrutando con tu pájaro un reclamo bueno si lo quieres recortar pues recórtalos precioso porque en la jaula un pájaro recortado es una belleza una colita bien recortado y sus alitas los picos de la jala que no se le ven todos redonditos pues es una maravilla ¿no? pero yo en mis pájaros no los recorto los dejo tal como están para cuatro meses como siempre he dicho para cuatro meses que van a estar las aulas no los recorto los dejo y a los cuatro meses cuando ya he pasado la temporada vuelvo a meterlo en sus terreros y es mi forma es como yo lo entiendo y siempre lo he dicho ¿no? que de cada maestría yo soy y brillo y no porque yo haga este vídeo y comente este vídeo y haga este vídeo pues tenga que hacerlo igual que cada uno lo haga como siempre lo ha hecho como ha aprendido de sus abuelos de sus padres y como él quiera ¿eh? ¿de acuerdo? yo explico lo mío como a mí me va y como me va bien es lo que explico ¿de acuerdo? y yo hago este vídeo porque los terreros son maravillosos hay que verlo ¿eh? hay que verlo así se puede tener terreros ¿vale? venga hasta luego mañana más 20 22 23 23 23 24